Sé que muchos utilizáis WhatsApp, sé que muchos utilizáis los stickers, pero ahora ya sabéis que WhatsApp se acaba de actualizar. Si no tenéis actualizado, actualizad esta aplicación porque nos va a permitir poder añadir stickers animados, ¿vale? En este vídeo os voy a enseñar a usar estos stickers animados y a crear vuestros propios stickers clásicos sin animar porque de momento los animados no se pueden. Aún así vais a ver como yo tengo ahí un montón de stickers que yo he creado de mí mismo, pero vosotros podéis crear vuestro pack de stickers de esta manera tan sencilla. Y es que antes de empezar, como os digo, actualizad la aplicación, os vais al App Store tranquilamente, la actualizáis y luego ya podéis utilizar esta otra aplicación que es la que vamos a utilizar, ¿vale? Se llama Sticker.ly, para mí es la aplicación que lo tiene todo en uno y que yo os recomiendo, ¿vale? Sé que hay otras aplicaciones que también podéis utilizar, pero yo utilizo esta. Y es que antes de irnos a crear nuestro propio pack de stickers, os voy a explicar cómo podéis añadir los stickers animados que hay unos pocos que podemos utilizar por defecto, pero son suficientes, yo creo, un poquito para comunicarnos. Irán sacando más, incluso nos permitirán poder añadir nuestros propios stickers animados. De momento la única manera es irnos directamente a WhatsApp y cuando estamos escribiendo en la parte de los stickers ya podremos ahí con una etiqueta de nuevo identificar los stickers animados. Como veis, hay muchos packs nuevos en realidad de muy pocas temáticas, pero de momento son los que hay. Podremos pulsar sobre uno de ellos para descargar el pack completo y luego ya nos aparecerán arriba en la barra de stickers estos grupos de stickers que podremos añadir directamente y, por ejemplo, ese del aguacate me gusta mucho y hay alguno también muy divertido del pepino. Bueno, en este caso son reducidos, pero así podremos utilizar los stickers animados. Ahora vamos a crear nuestro paquete de stickers clásicos sin que se muevan, en este caso, con la aplicación que os estaba diciendo. Y una vez añadimos una foto, por ejemplo, yo voy a crear mi propio sticker con un poquito de humor y voy a añadir ahí la foto, ¿vale? Lo primero que podemos hacer es directamente, automáticamente, quitar el fondo de la foto. Como veis, si yo le pulso nos va a recortar, pero no nos hace un recorte perfecto. Es cierto que luego podremos cambiarlo un poquito, retocarlo, pero hay una página web que se llama background.vg o, bueno, os estará apareciendo por aquí, como se llama. Y es súper, súper fácil para quitar el fondo y es súper exacta. Así que, si queréis utilizar con muchísima fiabilidad, podéis ir a esta web, añadir la foto que queráis, quitar el fondo y directamente ya os reconoce la parte de delante y la parte de atrás la quita completamente, ¿vale? Aun así, con la aplicación también podréis hacerlo y luego retocar un poquito en el paso posterior. También podremos hacerlo de manera natural, quitar el fondo, que es algo que deberemos hacer si queremos crear un sticker que haga gracia y que realmente, bueno, pues se vea de calidad. También podremos recortar la foto, aunque, bueno, esto es yo creo que lo menos importante. Una vez tenemos ya el fondo quitado, el fondo transparente, lo que podremos hacer es añadir también tanto emojis como un texto que sea divertido, que al final es algo que nunca está de más y creo que le aporta ese toque de humor a los stickers y yo, bueno, pues he creado mi propia frase ya que estaba mirando hacia la izquierda con un iPhone 11, pues me he inventado esta frase, ¿vale? En realidad, estos stickers os los voy a dejar, voy a intentar dejarlo en la descripción, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, voy a ver si me sale y lo voy a dejar en la descripción. Así que, bueno, una vez ya añadamos, bueno, pues este sticker, le pongamos un nombre y directamente algunas etiquetas, podremos guardarlo y como veis yo ya tenía un montón de stickers más ya que he creado mi propio pack de stickers. Una vez tengamos tres o más, ya podremos crear un pack y ya podremos directamente ponerle un nombre y darle a compartir por WhatsApp y tenerlos ahí para, bueno, pues compartirlo con nuestros amigos. Una vez los enviemos, ya simplemente ellos tendrán que clicar sobre el sticker, darle a ver stickers y ya los podrán añadir como si fuera un sticker de esos que os mandan por los grupos de WhatsApp. Así que, esta es la manera más sencilla que yo he encontrado para crear tu propio pack de stickers, para usar los stickers animados y para, bueno, pues directamente crear los tuyos propios con una aplicación que es súper sencilla y totalmente gratuita. Si te ha servido este vídeo, dale a me gusta que de verdad ayuda muchísimo, compártelo por redes sociales y déjame un comentario con tu pack de stickers o directamente si te ha funcionado o si no te ha funcionado, intentaré responderte lo antes posible. Así que, espero que os haya gustado y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!